Tengo la cabeza vacía, me tengo que poner a hacer trampas El molo liso se murió, llevándose al infierno mi alma Soy como un montón de monedas, ya no soy santo de tu devoción Soy natural del lugar donde nunca sale el sol Puedo tener doce pasos, puedo viajar al otro lado del charco Quiero ser el patrón de tu estancia, agua mineral y fragancia Viviste con tus aires de reina, mientras a mí me vigilaban la puerta No sé si tengo lo que quiero, no sé si quiero lo que tengo Quedando en el equipo campeón, es más fácil parecer el mejor Es como esperar lo peor, después de muchos años de amor Después de haber tenido la más linda, tengo que bailar con la reina Una vez viví en Paraguay, entre tu arredón y la reina Seguindo, ¿no? Puedo tener doce pasos, puedo viajar al otro lado del charco Quiero ser patrón de tu estancia, agua mineral y fragancia Viviste con tus aires de reina, mientras a mí me vigilaban la puerta No sé si tengo lo que quiero, no sé si quiero lo que tengo Onaya un ratito No, la ruots actú,ervo de tumblo Un pecho como un bebé Un pecho, viñá Los blancos Diz Quiero Con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 1 para 2, ganadores de esta quinta categoría masculina, primeros metidos de los ganadores, Elincho, Dominique y Caloma. Elincho de Navarra, Croco, Pelón, Comunicativa Hotelería, Iñaki, Andradas, Abao, Europa, Yemen, Pitavarra, Júri. Elincho, Dominique y Caloma. Elincho, Dominique y Caloma. Que lo disfrutéis y esperamos veros a todos el año que viene. Gracias. Nos vemos el año que viene y la tercera edición del torneo de PAE que la Asociación Navarra de Autismo volverá a celebrar. Que pasen un buen fin de semana, buen domingo. Adiós.